Yep, Apple acaba de presentar los nuevos iPhone 13 y ya que es algo que hace solo una vez al año te voy a contar todo lo que debes saber, incluido los cambios a mejor y los cambios a peor, que también hay alguno Al igual que el año pasado, también son 4 teléfonos, el 13 mini, el 13 a secas, el 13 Pro y el 13 Pro Max y mantienen los mismos tamaños de pantalla de 5,4 pulgadas para el mini, 6,1 para el 13 y el 13 Pro y 6,7 para el Pro Max ya estarás viendo que su diseño es muy similar al de los iPhone 12 y mantiene un notch de un tamaño desproporcionado en pleno 2021 para 2022, sin embargo hay 3 cambios de diseño que debes conocer Número 1, los iPhone 13 y 13 mini, que son los que tienen 2 cámaras detrás, a diferencia de los Pro, que como verás tienen 3 pues ahora estas 2 cámaras están puestas en diagonal en vez de forma vertical esto tiene una explicación porque un sensor es un poco más grande y así cabe mejor pero bueno, que si ves 2 cámaras en diagonal son el iPhone 13 y 13 mini Número 2, el notch es un poco más estrecho pero sorprendentemente es un pelín más alto la diferencia no es mucha en cualquier caso, sin embargo yo creo que a día de hoy a pesar de que tienen ahí toda la tecnología de reconocimiento facial creo que podrían haber hecho un mejor trabajo de minimizar todo esto Y el número 3 son los colores en los que están disponibles el 13 mini y el 13 normal está disponible en estos colores mientras que las versiones Pro están en estos 4 colores aquí la novedad es este azul clarito pero ojo porque en cuanto a su diseño hay un cambio que ha ido a peor y este es el peso los cambios son estos que estáis viendo ya veis que la versión mini y la normal suben unos 10 gramos pero la diferencia en las versiones Pro aumenta bastante siendo que sobre todo el 13 Pro pasa de 189 el año pasado a más de 200, se va a 200 gramos, 204 gramos pero es que la versión Pro Max se va a 240, es un ladrillo luego tenemos un salto importante en cuanto a sus pantallas pero que solo afecta este a las versiones Pro y es que las pantallas de 120 Hz que llevan en los teléfonos Android ya bastante tiempo, incluso en gamas bajas a día de hoy llegan ahora a los iPhones pero solo a los Pro es decir, el 13 Pro y Pro Max si son compatibles con 120 Hz pero sorprendentemente los 13 mini y 13 que son teléfonos de 800-900 pavos como luego verás al comentar el precio siguen con una pantalla de los de 60 Hz como los móviles antiguos de toda la vida obviamente esto Apple lo hace para que quien se quiera comprar un iPhone que pague el caro más allá de esta mejora para los Pro el tamaño es el mismo que el año pasado misma tecnología OLED, misma resolución que da unos 460 píxeles por pulgada sí que ha aumentado el brillo el cual en las versiones 13 mini y 13 sube a los 800 nits que se va a los 1000 nits en las versiones Pro bueno, hasta ahora está claramente siendo una actualización menor esta nueva generación pero en las cámaras es quizás el punto más interesante porque las versiones 13 y 13 mini reciben un salto importante reciben el mismo sensor que tenía el año pasado el 12 Pro Max el cual es un 47% más luminoso que lo que eran los iPhone 12 y 12 mini y es un salto importante de hecho todos los iPhones 13 comparten las mismas cámaras principal y gran angular siendo que las versiones Pro lo que añade en sí es el zoom óptico de 3 aumentos y estas tres cámaras siguen siendo todas ellas de 12 megapíxeles los cuales sí que los locos de los megapíxeles dirán que es demasiado poco ahora que cualquier móvil de 100 pavos tiene 64 megapíxeles otros tienen 108 megapíxeles es cierto de que con la cámara principal si amplías tiene menos detalle que otros pero la calidad, o sea, ya los iPhone 12 sinceramente estaba en el podio de los móviles con mejor cámara este sin ninguna duda lo va a estar pero sí que un pelín mayor de resolución para algunos casos hubiese venido bien creo y algo que por primera vez llega a los iPhones son la fotografía macro a través del gran angular el cual hace esta doble función para hacer fotografías también a objetos que estén muy cercanos algo que ya existía en muchísimos móviles Android pero llega ahora al iPhone bueno y en cuanto a la selfie aquí no hay novedad también es de 12 megapíxeles con apertura f2.2 la misma del año pasado y otra novedad interesante es el modo vídeo que le ha añadido ahí lo que llaman modo cinemático que a la práctica es un modo bastante avanzado en el que mediante, es como un modo retrato en vídeo que puedes cambiar el enfoque entre diferentes personas de forma inteligente incluso esto faltará ver qué tal la verdad es que pinta bien y las versiones Pro incluso pueden grabar en formato ProRes que es como más avanzado en cuanto a imagen y tal aunque en ese caso limitado a 30 frames por segundo en cuanto a su rendimiento Apple también ha diferenciado las versiones normal de las Pro siendo que todos ellos cuentan con el chip A15 Bionic pero no tiene la misma GPU en cualquier caso es un chip que es potente de la hostia capaz de moverlo absolutamente todo pero las versiones normal tienen una GPU la gráfica de 4 núcleos siendo que las versiones Pro tienen esta gráfica con 5 núcleos un 25% más potente para las versiones Pro en cualquier caso si realmente alguien que está viendo este vídeo está considerando los iPhone esta no es una diferencia que realmente tenga ningún peso a considerar porque los dos son potentes de la hostia y otro punto que también ha mejorado un poquillo es la batería y es que si estos nueva generación pues pesan más en parte porque la batería es un poquillo superior en cuanto a capacidad y por algún motivo del señor Apple es experta en no decir los miliamperios la capacidad de sus baterías siempre habla en horas de pantalla que son falsas porque la generación pasada ponía 17 horas de pantalla y no hacía la mitad o así con lo cual ahora pasa de 17 a 19 horas una mejora de entre 1 y 2 horas según el modelo lo cual reduciendo la mitad seguramente sea una mejora aproximada de unos 40 minutos de pantalla así a priori parece lo cual quieras que no es una mejora pero bueno siendo que ya tenían bastante buena batería la mayoría de ellos excepto el mini creo que sería mejor no haber incrementado el peso ¿y cuánto cuestan estos nuevos iPhone 13 mini 13, 13 Pro y 13 Pro Max? pues los precios son los mismos que los del año pasado y pequeño plot twist siendo Apple han duplicado la memoria de almacenamiento base el cual era terrible que incluso el año pasado partían de 64 GB que para un gama alta era lamentable a día de hoy es de 128 en nuestra nueva generación gracias y ha tocado hace tiempo pero bueno ha llegado ahora mismo precio doble de capacidad sé que la gente piensa que siempre cada año son más caros en esta generación al menos no es así el año que viene ya se verá tenemos ahora de base el doble de GB y para las versiones Pro te puedes ir hasta 1 TB lo cual son 1000 GB y se dispara muchísimo de precio no sé que necesita tanto espacio pero al menos de base ya es algo más digno pues hasta aquí las características y voy a decir mi opinión sobre estos nuevos iPhone 13 mini 13, 13 Pro y 13 Pro Max me gusta que al fin haya llegado que ya tocaba los 120 Hz a los iPhone pero me jode porque de la generación pasada el que veía más interesante era el 12 no veía necesario pagar el extra para ir al 12 Pro sin embargo en esta nueva generación te tienes que ir a más de 1000 pavos porque los únicos que llegan los 120 Hz son los Pro y el Pro Max sin embargo la mejora de cámaras aplica bastante a todos no tienen el zoom los que son 13 mini y 13 a secas pero la cámara principal que es la que se utiliza el 99% del tiempo y el gran angular y la selfie es el mismo nivel fotográfico más allá de dos detalles del modo vídeo yo los veo todos muy empatados excepto el zoom óptico eso beneficiaría a las versiones económicas 13 mini y 13 a secas sin embargo tras haber podido probar personalmente a las pantallas de 120 Hz yo sería incapaz de volver a una pantalla de 60 Hz quizás alguien que no la haya probado nunca no le importaría pero la diferencia es mucha y la diferencia de fluidez a favor de los Pro de esta generación será importante por supuesto considero que son teléfonos de alta gama que están sinceramente muy bien pero da la sensación de que Apple siempre sería capaz de hacerlo mejor y siempre se van guardando cosas en la cartera para irlo sacando con cuentagotas en una nueva generación no solo para los modelos Pro el año que viene los 120 Hz llegarán a las versiones normal seguro y los Pro tendrán algo que ya podrían tener a día de hoy esto es lo que me jode por parte de Apple por supuesto son buenos productos a precios muy elevados pero de esta generación sinceramente yo me esperaba un pelín más bueno básicamente lo que llevo esperando ya muchos años que creo que llevan 5 años con ese notch que vale que ahora es un pelín diferente pero es un notch que en 2017 apareció en el iPhone X sí y sigue a día de hoy con un tamaño que es muy antiestético que la gente de Apple está acostumbrada tras probar móviles que son todo pantalla o con un mini agujerito la diferencia es importante si has llegado hasta este punto del vídeo déjame en los comentarios que te ha parecido esta nueva generación de los iPhone 13 si te gusta si no te gusta o si quieres que traiga en el canal alguno de ellos en concreto o alguna comparativa con teléfonos Android puede que por ahí haya material interesante de ver que tal en la vida real así pues Androides suscríbete si no lo has hecho dale un like y nos vemos a la próxima chao 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 ue 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 u Gracias.